Bienvenidos a Cincomercial, esto es Room to be Recorded, Pepe Torre al micrófono, Darren Hardy en su libro El Efecto Compuesto, The Compound Effect, dice sacúdanlo, porque siempre que hago lo mismo, al mismo tiempo, me doy cuenta que mi organismo completito se adapta y deja de crecer. Por eso, acuérdense, alguna vez les platicaba que aquí en México, no sé, en sus países hay un dicho, una cita que dice, más vale paso que dure y no trote que canse, ¿cierto? Pero el paso que dure lo que va a hacer es que te va a estancar, necesitamos tener cambio de ritmos, ¿de acuerdo? Por eso, una buena idea es hacer un entrenamiento cruzado como lo hacemos en el tiratlón. Un día corremos, otro día nadamos, otro día andamos en bicicleta, otro día hacemos fuerza, otro día hacemos yoga, otro día hacemos estiramientos, la flexibilidad, el stretching, ¿de acuerdo? Y aparte, es muy importante que en nuestras organizaciones también paremos y nos demos una sacudida, es decir, cada 50 minutos que nos detengamos y salgamos a dar una caminata, aunque sea de dos o tres cuadras, cuatro o cinco minutos. Y eso también lo sugiere Hoverman, ¿por qué? Porque eso hace que rompamos el ritmo, eso hace que nos autofatiguemos, ¿de acuerdo? Nos permite un break, nos permite dar un respiro, nos permite sacudirnos, como dice Darren Hardy. Así que hay que evitar mantener ese paso que dure y mejor utilizar este trote que varía, que cambia de ritmo y que nos hace evolucionar. Gracias por escucharme, esto fue Room To Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.